Apertura del pool de 5, rompa un fila porque arranca, ya chiquió el jockey de Thunderman, quedó contando la huella, va rompiendo el chutmopri una cabeza, en el segundo está avanzando Smartbron, en la parte de arriba corre Bacharada, ven está en la lucha el Egeemplar número 2 y el W, recta ya los últimos mil metros de camino, en la parte de arriba Bacharada, domina el comando con Ariosto delgado un cuerpo, en el segundo lugar está avanzando, en la prendida una estrella o Benítez, en la parte interior del ídida, el chiquito de Romero Hernández con Mopri abanicando, y en la parte de afuera, y avanzando Anthony González con Sol de Luzas, recta en los últimos 700, la punta la mantiene Bacharada, se quiere mandar a cambiar, mantiene un cuerpo y viene Mopri avanzando por dentro, 550 metros de camino, la punta la mantiene Bacharada, Mopri lo busca, pasando 48 fladas, Mopri la empalizada, fuera Bacharada, en la recta queda dividendo, 350 para el espejo, la punta la va manteniendo siempre, Bacharada, adentro Mopri avanzando, Mopri una cabeza, medio cuerpo, un cuerpo entero para Mopri, segundo Bacharada, y afuera Smartbron, y la manicando por la parte de arriba, Mopri despega, mantiene dos cuerpos, el pensionista le da a cerro, punto y la bota, del líder, el líder Jockey Junior, Ovan Hernández, trae largo, segundo Smartbron llegando al espejo, Gana Mopri, segundo para Smartbron, tercero Bacharada, de cuarto Sol de Luzas, de quinto LW, sexto y último para Thunderman.